Los niños se apresuran a tomar las paletas de madera y batir con fuerza, mientras que los adultos sujetan las calderas y dan instrucciones. Muchos niños esperan en fila para preparar la masa de los típicos pasteles de Año Nuevo Lunar. Por la mañana de hoy 6 en la aldea Yongan, municipio rural de Luye, Taitong, se llevó a cabo frente al templo local el evento de preparación de pasteles de Año Nuevo Lunar, hechos a base de arroz glutinoso. Desde niños hasta personas de mayor edad participaron en la actividad y demostraron un espíritu de unidad. Esta tradición cumple 22 años y ha convertido a la localidad en la aldea más festiva de todo Taitong. En total se utilizaron 140 kilos de arroz, que rindieron casi 800 porciones de pasteles, para que así todos disfruten de un Año Nuevo Lunar con mucha dulzura. El director de la Asociación de Desarrollo Comunitario de Yongan, Liao Zhongxun, indicó que en los tres días previos al Año Nuevo Lunar, prácticamente toda la aldea se reúne en torno al evento, que es completamente voluntario y crea un ambiente comunitario festivo. Paco Nahar para Radio Taiwán Internacional.